Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy les traigo libros para arquitectos y futuros arquitectos. Antes que nada, quiero aclarar que cuando mencioné libros ligeros, no significa que tengan menor calidad o que su contenido no sea tan profundo. Simplemente que son más sencillos de leer por la forma en la que están redactados, pero aún así tienen un excelente contenido. Incluso hay uno que es muy sencillo de leer, se siente ligero, no aburre para nada, pero aún así tiene unos temas bastante profundos, tiene muchísima información. Entonces voy a empezar con los libros que podríamos considerar como introductorios. El primero de todos lo recomiendo muchísimo para aquellos que quieren estudiar arquitectura y tienen dudas. Se llama Así que quieres ser arquitecto de Roger K. Lewis. Y este libro para algunos va a ser un balde de agua fría y honestamente les va a quitar las ganas de estudiar arquitectura. Pero para los que realmente tienen esta vocación, al menos en mi opinión, les va a reforzar. Te dice cosas muy realistas. Si tienen dudas sobre de qué trata la arquitectura o qué podrían aprender, realmente les recomiendo ese libro. Les va a aclarar muchas dudas y quizá les dé curiosidad por aprender más y por tanto quieran adentrarse realmente a la carrera. Ahora, libros de introducción a la arquitectura. Hay muchísimos. De hecho, ese mismo título, Introducción a la arquitectura, lo pueden encontrar en múltiples libros con distintos autores. En mis primeros semestres como estudiante de arquitectura, leí o más bien empecé varios de estos libros. Y mi favorito, que de hecho releí ya más adelante en la carrera y me sigue pareciendo el mejor, es Introducción a la arquitectura de Ignacio Sola Morales. De hecho, este libro tiene varios autores, pero es una joya. En mi opinión, es el mejor de Introducción a la arquitectura. Realmente les recomiendo que lean más de uno, sobre todo si están empezando, pero este es muy bueno. Otro libro que puede ser introductorio o pueden leer personas que no necesariamente vayan a estudiar la carrera a pesar del título, es 101 cosas que aprendí en la escuela de arquitectura de Matthew Frederick. Este libro está ilustrado y abarca no necesariamente temas exclusivos de la arquitectura. Por ejemplo, habla un poco de cómo destacar algunos carteles, más enfocado a carteles arquitectónicos, pero se pueden aplicar en otras cosas. Muchos temas de diseño y otras cosas que se pueden aplicar a temas externos, sobre todo de diseño, de practicidad, como su nombre lo indica. Cosas que se pueden aprender en la escuela de arquitectura, pero que no únicamente se van a aplicar al área de arquitectura. Este lo recomiendo para personas que se interesan en la carrera y no necesariamente quieren estudiarla o que quieren ver un poco más de qué se trata. Estos dos siguientes libros son muy parecidos, aunque son distintos y están enfocados en el diseño. Muchas veces me preguntan sobre libros para aprender a diseñar. Estos son muy buenos, aunque no son un paso a paso. El primero es Fundamentos del diseño de Wuscious Wong. De hecho, él tiene varios, pero esta es una recopilación de sus tres libros principales y, en mi opinión, está muchísimo más completo. No es explícitamente sobre diseño arquitectónico, pero como su nombre lo indica, te da los fundamentos del diseño, siendo que el diseño se puede aplicar para muchas otras cosas. Por ejemplo, este libro también sé que lo usan mucho los diseñadores gráficos. Es un excelente libro y, más o menos en el mismo sentido, es Arquitectura, Forma, Espacio y Orden de Francis Ching. Este libro también habla, más o menos, de los fundamentos del diseño, pero ya arquitectónico. Habla sobre ejes, simetría, temas de composición, ritmo, cómo crear espacios, diferentes tipos de espacios. Entonces, ninguno de estos dos libros te va a dar un paso a paso de cómo diseñar una cosa en específico, sino que te va a dar las herramientas y los fundamentos para que puedas hacer un buen diseño y que tú apliques entonces estos principios a algo creado. Honestamente, los dos son muy buenos. No recomendaría uno sobre de otro. Si bien el de Francis Ching está muy enfocado a la arquitectura, el de Wusius Wong también te va a enseñar a diseñar elementos arquitectónicos, solo que no explícitamente. Y con el de Francis Ching, además, vas a mejorar tus habilidades de expresión, por lo que esos mismos principios te van a servir, por ejemplo, para hacer láminas arquitectónicas o a darle presentación a tus planos. Básicamente, cualquier cosa que sea diseño. Y el otro, pues, te da cosas más específicas. Entonces, la verdad es que en mi balanza están al mismo nivel. También de un tema que tiene que ver con el diseño, en este caso, el color, el libro por excelencia de este tema para mí es Psicología del color de Eva Heller. Este libro ya lo he mencionado otras veces. Entonces, en cada capítulo, la autora Eva Heller te va hablando sobre un color en específico. Te va hablando sobre la historia y cómo es que se fueron relacionando conceptos o ideas, sensaciones, emociones con ese color en especial. Ella hizo un estudio muy extenso en Europa. Hizo encuestas. Estuvo viendo qué colores gustan más, qué colores gustan menos. La investigación que les digo acerca de la historia. Entonces, es un libro muy completo. No es un libro en el que vas a encontrar. Utiliza azul si quieres verte inteligente, por ejemplo. No. Te va a decir por qué asociamos un color con cierto concepto de acuerdo a la historia de ese color. Entonces, es algo un poco más abstracto, pero al mismo tiempo más completo. Este es uno de los libros, en mi opinión, más ligeros de leer. Es muy interesante ir leyendo las anécdotas de los colores en Instagram. Por aquí y por allá les he dejado algunas de estas anécdotas en mis Insta Stories. Por ejemplo, una muy interesante acerca del color azul. Y cómo es que en algunos lugares cuando uno está pasado de copas se le dice que está azul. Y por qué. De un tema en específico y en tendencia, como es la arquitectura sustentable, hay un libro en específico que es pilar, es súper necesario. Y con ese libro tienes prácticamente todo. Este libro es Arquitectura y Clima de Víctor Olguiae. Este libro es súper básico. De ese mismo tema hay un libro que no recomiendo en la más mínimo, que está bastante grande, es tedioso, no tiene tanta información del tipo que me gustaría. Me parece algo repetitivo. Y me arrepiento enormemente de haber comprado Es arquitectura sustentable. Este libro de aquí, en lo personal, no lo recomiendo en absoluto. Ahora les voy a contar sobre un libro de urbanismo. Este es uno de los libros que se podrían considerar como de texto dentro del urbanismo. Es más o menos introductorio. Es relativamente sencillo de leer. Y creo yo que no necesariamente es exclusivo para el urbanismo. Se llama La imagen de la ciudad de Kevin Lynch. En este libro te explica conceptos básicos que no atañen únicamente al urbanismo, sino que, por ejemplo, a mí me ayudó a entender conceptos de urbanismo básicos como hitos, nodos o rutas. Y todo ese tipo de conceptos que no solo tienen que ver con urbanismo, sino que cuando se hace análisis del sitio son realmente útiles y necesitas incluirlos en un análisis de sitio. Entonces, con ese libro pude entender muy bien esos conceptos y además me sirvió un poco más adelante en la carrera cuando estuve llevando las materias de urbanismo. Ahora les voy a hablar de libros de teoría arquitectónica. Si bien los de introducción también son, en cierta forma, teoría de la arquitectura, digamos que esos son demasiado introductorios. La teoría de la arquitectura tiene mucho que ver con la filosofía, con la historia de la arquitectura, pero no tanto con hechos en específico, sino con el razonamiento, la mentalidad, atrás de esas obras que se crearon. Se podría decir que es como la filosofía detrás de algunos arquitectos, cómo hacen sus obras o cómo les gustaría que fuera la arquitectura o ciertas partes de la arquitectura. Y la teoría arquitectónica puede ser algo confusa, sobre todo al inicio, así que voy a iniciar desde los que son más sencillos de leer hasta los más complejos. Y el primero es Arquitectura, pensamiento y creación de Gortázar, con G. Él dio una cátedra a principios de los 2000 en la UNAM y esta cátedra se volvió tan importante que después la convirtió en un libro al que ahora todos tenemos acceso. En esta cátedra no solamente asistieron estudiantes de arquitectura o arquitectos y profesores de arquitectura, sino que también habría personas con otras profesiones, pero que estaban interesadas en esta cátedra. Así que este libro, en teoría cualquiera lo podría entender. Es una lectura muy amena, muy ligera, pero al menos a mí me gusta leerlo e irlo saboreando poco a poco porque tiene enseñanzas y un contenido muy rico. Por eso mencioné al inicio que ligero no significa que sea de menor calidad o que tenga menos información. El siguiente es uno de mis favoritos, que es Pensar la arquitectura, de Peter Zumthor. Y este también es una recopilación de distintos escritos que él fue haciendo. Muchas son anécdotas bastante interesantes. Es relativamente ligero y sumamente interesante. Aunque hay un libro también de Peter Zumthor que entra en esta categoría y es bastante más famoso, aunque es un poquito más complicado, ligeramente más complicado de leer, que es Atmósferas. Nuevamente de Peter Zumthor. Y ahí podemos entender por qué se le llama a Peter Zumthor el arquitecto de las atmósferas. Atmósferas, junto con los dos siguientes libros, creo que están más o menos al mismo nivel. No considero que sean difíciles de leer ni complicados, pero tampoco son tan ligeros como los anteriores. Y algunas personas los pueden considerar aburridos, aunque personalmente los encuentro bastante entretenidos. El primero de ellos es Saber ver la arquitectura, de Bruno Sebi. Es un clásico también de teoría de la arquitectura y más o menos igual de complicado o fácil de leer que Atmósferas. También es un libro que se podría considerar como de culto o clásico dentro de los libros de la arquitectura. Y el siguiente, también un súper clásico, es Hacia una arquitectura de Le Corbusier. Este también es una recopilación, en este caso, de los artículos de Le Corbusier en la revista Spirit Nouveau en la década de 1920. Este libro y estos pensamientos de Le Corbusier marcaron una tendencia, un cambio en la arquitectura y algunas de estas ideas o conceptos se aplicaron durante muchos años y han formado la arquitectura como la conocemos hoy en día. Aunque tiene muchas reflexiones y algunas partes podrían considerarse algo aburridas, la forma de escritura de Le Corbusier lo hace muy ameno y en algunos puntos incluso divertido, al menos en mi opinión. Para los más exigentes está lo que se podría considerar el top de la teoría de la arquitectura en la actualidad de nuestro contemporáneo Yohani Palasma. La mayoría de sus libros son bastante densos, algo complicados, requiere cierto nivel de conocimiento y entendimiento de filosofía para entender el verdadero significado de las palabras de Yohani Palasma, al menos eso fue lo que me dijo a mí mi mentor, porque sus ideas van más allá, están muy influenciadas por filósofos. Entonces todo esto puede considerarse algo confuso, sin embargo, el que considero que es el mejor libro para iniciar a leer a Yohani Palasma, aunque no es su primer libro, pero considero que es un poco más entendible y más ameno de leer, al menos en mi opinión, no sé si es por el tema en particular o por cómo está escrito, no lo sé, pero lo que me parece un poco más digerible es Habitar. Siento que entre todos sus libros este es el que aborda más temas explícitos de la arquitectura. Los otros tienen que ver con la arquitectura, pero se ve como de una forma menos directa, por decirlo de alguna forma. La verdad es que no estoy segura si estoy expresando realmente lo que quiero expresar, pero básicamente es que Habitar, en mi opinión, es el ideal para empezar a leer a Yohani Palasma y ya después te puedes ir adentrando en los otros. Y bueno, si notaron, no mencioné ningún libro de dibujo arquitectónico, a pesar de que tengo varios. Y de hecho, este es el tema del que tengo más libros en físico porque considero que es mejor, porque son como libros más de instrucciones. No sé, por alguna razón prefiero tener este tipo de libros en físico. Ya leí bastantitos, ya estuve siguiendo sus consejos y sus pasos a pasos, entonces les quiero hacer un video con los libros que recomiendo de dibujo arquitectónico, cuáles no recomiendo, cuáles recomiendo para iniciar, etc. Así que, nos vemos en un próximo video. ¡Paz! ¡Suscríbete al canal!